Noten bien, hagan un esfuerzo último, porque lo que diré ahora ya es más fácil. Lo que la mitología anuncia como histórico suele ser ontológico. Esto es muy fácil de retener, ¿verdad? Quizás no tan fácil de entender. La mitología dice como historia, como un hecho histórico, lo que es un hecho esencial del hombre. Si la mitología dice, en el principio todo era hermoso, esto parece histórico, en el principio todo era hermoso. Te está diciendo ontología, es decir, si tú bajas al principio de tu ser, el fondo, fondo, es hermoso. Eso es. ¿Ves? Dice en historia lo que es en el ser. Muy bien. Todo sucedió que un día Eva, ahora lo diré enseguida, la mujer, lo femenino, cayó. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Pues significa que en el fondo de tu ser, a la vez que todo está bien, algo hay que puede desordenar las cosas. Eso es todo. No es que sucedió o no sucedió. Sucedió tanto que está sucediendo en ti. Esto te están diciendo. ¿Se entiende ya, verdad? Por lo tanto, no interesa tanto el hecho histórico, que no sabemos siquiera si sucedió, cuanto que se dice en historia, se dice en un cuento, lo que es realidad en el ser. Luego, lo que ahora nos dirá sobre la caída, que esto interesa mucho para Cristo en la cristología, insisto en el tema, lo que nos dirá ahora el Génesis, no es que nos dice que sucedió o no sucedió. Los redactores del Génesis creen que sucedió, evidentemente. Esto no interesa. La mitología en sí te contará como un hecho histórico lo que está siendo un hecho en el cogollo de tu ser. Vamos a ver, pues, qué es lo que nos dice. Recordemos, para darnos prisa, que el Génesis es una síntesis de las mitologías orientales, sobre todo babilónicas, de cuatro o cinco milenios antes de Cristo, y que desembocan en las dos redacciones del Génesis que no nos interesa. Pero cuenta el Génesis que en el paraíso, es decir, el punto de la creación, esto es el paraíso, hago un ambiente que Dios creó y que era maravilloso, había unos árboles. Lo de los árboles en mitología siempre es importante porque los árboles son punto de referencia y punto de simbología. Escalando un árbol se llega al cielo siempre, en mitología. Todos los cuentos del mundo están llenos de árboles que conducen hasta el cielo. Y este árbol es un árbol del saber y el árbol de la vida. Muy bien, y por aquí andan el hombre y la mujer, lo humano. Y un buen día se encuentra la mujer, lo femenino. Notar bien que lo humano, lo humano, el hombre, esto se llama en hebreo, los hebreos son muy concretos. Lo humano es el hombre. Esto es un peligro porque cuando hay tanta concreción, los de hoy no lo entendemos concreto. Y ellos dicen concreto porque no tienen abstractos, las lenguas primitivas no tienen abstractos. El hombre, y tú dices, el hombre, pues, Adán, no, un momento, el hombre es lo humano. Es decir, aquello animal llegado a la eclosión del pensamiento, es decir, lo que decía Darwin, el mono puesto de pie, que pudo ser una tribu entera, de esto no nos interesa, lo humano, el ser que piensa era, primero, masculino, Adán significa lo masculino, y después Eva, lo femenino. No es que eran dos personas, la humanidad se divide en masculino y femenino, hombre. No es que tiene mucha importancia, lo que pasa es que lo sabemos demasiado, nada más. El Génesis dice, Dios creó al hombre, bien. Y recogiendo una hipótesis, pero ¿qué era tesis en la mitología babilónica? Incluso cree que el hombre fue creado hombre, es decir, indistinto, lo humano. Bueno, Dios creó lo humano, ya está. Nosotros decimos, Dios creó al hombre y entendemos el varón. No, el varón es el varón, el hombre es el hombre. Oye, las mujeres no son hombres. Lo curioso es que somos tan, tan, tan hombres, que la mujer es hombre. Qué curioso, ¿verdad? Porque hombre no tiene sentido más que en sentido total en mitología. El hombre es lo humano. Y el hombre se divide en masculino y femenino. Lo que pasa que el hombre masculino también se llama hombre, que está en la confusión. El hombre masculino debe llamarse varón. ¿Se terminó? ¿Verdad que sí? Homo en latín, vir, femina. Ya está. Y en castellano, en cambio, y en las lenguas occidentales, confundimos el hombre varón con el hombre genérico, con el género humano, ¿verdad? Bueno, Dios creó al hombre, sin más. Bueno, y el hombre andaba por ahí despistado, andrógino, si quiere llamarlo así. Hasta que un buen día, de alguna forma sucedió que el hombre descubrió el sexo, es decir, la separación. Y el género dice muy elementalmente, el hombre, que en sí tenía los dos sexos, Dios lo duerme, le extrae la parte femenina, la costilla, y le da carne, la hace forma, y sale la mujer. Es decir, que la mujer sale del hombre. Bachofen vio aquí una gran interpretación. Esto es el último coletazo de la lucha del hombre contra la mujer. Es decir, del patriarcado contra el matriarcado. Hasta ahora, en el Mediterráneo, es así, había dominado la mujer, que siempre domina en la humanidad, y es la parte dominante, evidentemente. Había dominado la mujer, y a fuerza de muchas guerras y mucho lío, fíjense que ahora viene el mal, enseguida, a fuerza de mucho lío, los varones lograron imponerse. Digamos, el hombre, el masculino, logró imponerse sobre lo femenino. Pero como el hombre sabe que lo femenino es tan sagaz y astuto, que cualquier día volverá a dar el zarpazo y volverá a gobernar, entonces la lucha fue además de sangrienta, fue dominante. Y vinieron los hombres, los varones, y se impusieron totalmente. Y este momento en que lo femenino, el matriarcado, sucumbe, y el patriarcado se va imponiendo, es el momento que marca el Génesis. Los escritores del Génesis están diciendo una tesis, sin decirla, fíjense la mitología si es lista. Todo empezó indiferente. Pasó lo que pasara, pero mira una cosa. Aparece la mujer en segundo lugar y extraída del hombre. Así que acallaros todas de una vez. La mujer vino de carambola, en segundo término, y encima, hija del hombre. Nada de hablar de que las madres nos dan el ser a los varones. Es al revés. La mujer viene del varón y no el varón de la mujer. El último coletazo del, bueno, el primer coletazo del patriarcado, como el contra el moribundo matriarcado. Bien, y a partir de aquí el Génesis es patriarcal. Dios es masculino, los machos dominan siempre, hasta ahora, hasta que el mundo cambie el año 2000. Hay esperanzas, como ven. Y el hombre siempre con la mosca detrás de la oreja, sabiendo que el enemigo está sometido, pero nunca vencido. En el fondo posiblemente intuye al hombre, decía Mircea Eliade, en el fondo posiblemente intuye el hombre, el macho, el varón, que las cosas están invertidas. Fíjense por dónde iba Eliade, ya se ha muerto. Es decir, que está siempre así y nunca permitirá, si no es en un descuido, que la mujer le ponga la pierna encima. ¿Por qué? Porque sabe que si otra vez viene el matriarcado, ya no nos escapamos más. Bueno, estoy insistiendo para que vean cómo es de serio el tema del descubrimiento del mal. Fíjense. Y ahora, una vez, bien, pues, en un mal momento, en un mal momento, apareció la mujer. Y digo que el Génesis está recogiendo una larga tradición, no escrita y perdida en gran parte, en que se quiere decir. Sin decirlo. O sea que la mujer no fue creada por Dios. No, no. Lo creado por Dios fue el hombre, lo humano. Y lo humano no venía ni especificado ni nada. Pero lo humano tendía, ciertamente, para el Génesis, a masculino, está claro. Fue después una extracción, una costilla, y ser costilla de, en hebreo, significa ser esclavo de. Ser esclavo de. O sea, la intención es fatal. Podría haberla extraído del ombligo. No, no. De una costilla. Ser costilla de es ser esclavo de. Luego, la mujer es costilla del hombre. Como dice el Génesis, significa la mujer es esclava del hombre. Es decir, que es el intento total del patriarcado triunfante. Un buen día, a pesar de la mujer, felices los dos. Bueno, aquí hay que recordar que la mitología es muy buena, ¿eh? Recordar los que hayan leído en su adolescencia el The Lost Paradise, el paraíso perdido de Milton. Y se acordarán de aquella página inolvidable en que Adán descubre a Eva. Es posiblemente lo mejor de la literatura mundial. El hombre, el bruto, el animal que acababa de ser, que es el hombre. Todo impetuoso, de golpe, se despierta el sueño. Está, tiene delante, y se mira, y la mira. Es igual, pero no es igual. Soy yo, y la deseo. Y otra vez, parece que delante de él estalla la creación por segunda vez. Es decir, cuando el hombre descubre a la mujer, la creación cobra sentido. La hermosa creación de antes vuelve a repetirse. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno se enamora, ¿o no? Cuando te enamoras, toda la creación suena diferente. Ay, mira qué tarde más hermosa. Mira las estrellas cómo lucen. Tú lo has dicho a ella. Ya te lucían igual, pero te has enterado enamorado. Es curiosísimo. O sea, el amor rehace la creación. Esto lo sabe la mitología. Y por eso Milton supo extraer, no sé de qué fondos, esta idea tenemos. Cuando Dan se encuentra por primera vez con la mujer, con lo humano femenino, es una sorpresa tan agradable, tan estremecedora, tan primaveral, tan paradisíaca, que el paraíso reflorece otra vez. Bien, pues estaban felices los dos. Hasta que un buen día, la mujer se encuentra con una serpiente muy atractiva enroscada en el árbol de la ciencia. La mujer. Ahora ya se empieza a entender. Entonces, ¿y por qué la mujer? Ahora ya se está. No iba a ser el hombre. El hombre lo veía todo muy claro. El hombre va derecho. El hombre tiene problemas. Es la tonta la que tiene problemas. Y ahora se pone a hablar con una serpiente. Bueno, lo del diálogo con los animales también es mitológico, tiene mucho sentido. Es ecológico. Hay un diálogo con los animales. Ahora encima nos dicen que incluso hay diálogo con las plantas y que crecen mejor. Menos mal. Eso es paradisíaco. A ver si volvemos de una vez al paraíso. Hay un diálogo con la serpiente. Muy bien. Y ahora, para explicar la caída, y termino esta primera parte. Me he divagado mucho hoy, ya lo sé, pero creo que no ha sido inútil para que luego nos entendamos mejor. Repito que estos son los grandes pozos de lo humano donde está el saber experimentado por los hombres a lo largo de siglos. Y si sabemos evocar, fíjense cómo ha aparecido el paraíso con una evocación primaveral y hermosa, no solo del paraíso, sino del amor entre el hombre y la mujer. Muy bien. Eva, un buen día, topa con la serpiente y la serpiente dice, ¿y por qué no comes estas hermosas manzanas? Y la mujer, que es tonta, ves cómo es débil, claro que la mitología sabe, esto me lo reservo, ya lo digo, para que usted no piense demasiado mal. El hombre que es completo, es el hombre primitivo. El hombre es macho y hembra, todo hombre. Donde domina lo masculino es varón, donde domina lo femenino es mujer. Pero toda mujer es masculina y todo varón es femenino. La izquierda, la derecha, el cerebro, lo sabemos de memoria. Bueno, pues ahí. Bueno, pues ahora te dicen, no solamente la mujer, sino lo femenino tuyo es lo que entra en diálogo con la creación, con lo de fuera de la creación y lo que puede ser peligroso. Lo cual está magistralmente dicho. Lo femenino, lo femenino, o sea, la curiosidad que yo llevo dentro, se encara. Y una interrogación de la serpiente, ¿por qué no comes? Y yo podría haber dicho, si fuera hombre, diría, ¿por qué no? Te callas. Pero como soy mujer, digo, hombre, pues ya está, ya estoy en el diálogo, ya estoy frito, ya estoy perdido. Hombre, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que Dios nos ha dicho que si comemos, moriremos. Y la serpiente dice, ¡una risota! Vamos, lo que pasa es que Dios sabe que si coméis, seréis como Él. Y la otra, si hubiese sido hombre, hubiese dicho, ¡hereje! Pero como era mujer, dijo, ¿eh? Es que es curioso, es la mitología pintada, lo que pasa es que no lo vemos. Tened ustedes en cuenta que aquí hay miles de años de experiencia humana que se acumulan en el consciente colectivo y que al final estallan en un mito como este. ¡Qué curioso! Si fueras hombre, si fueras rígido, digamos científico, perfecto, riguroso dirías, no te callas hombre, lo que sabes, pero ¿cómo eres? ¿Eh? ¿Qué? Que digo que Dios es muy pillo y que como sabe que si comes serás como Él, por eso te prohíbe, tú come, verás. Ah, sí, y come. Y encima se la da a su marido, a Adán. Muy bien. Y en ese momento la mitología ha dicho, pues ¿ves? ¿Ves dónde empezó el mal? En la burra de la mujer, es decir, en lo femenino tuyo, en la curiosidad tuya, que, fíjense que bien, ahora termino, pero que esto quede muy claro porque Cristo lo recogerá, ¿eh? Esto ha de quedar ahí, no olviden nada porque si no la cristología se nos va a perder. Ustedes están pensando, los que no saben mitología, perdónenme, están pensando, bueno, bien, entonces, aquí está retratado el hombre, cada uno de nosotros en lo femenino, lo masculino, si hubiese sido más masculino, no habría caído, ves, el patriarcado. Pero como fue femenino, el hombre primitivo, pues cayó, ves, el ataque contra el matriarcado. Muy bien, y ya curiosamente Eva dice, ah, pues, hombre, pues si es así, paz, y come. Y desde entonces entraron en el mundo los males. Digo que si no sabes mitología, piensas, entonces, claro, Eva, según el Génesis, Eva es lo humano femenino. Eva, según el Génesis, pecó porque comió una fruta prohibida. No lo decimos así, comió la fruta prohibida. No es verdad esto, ¿eh? Ni lo dice la mitología, ni lo dice el cristianismo. Aquí me gusta contar una anécdota muy personal que cuento siempre. El Papa Pío XII, algunos de ustedes lo recordarán, era buen teólogo y buen diplomático. El Papa Pío XII solía hacer recepciones cuando había licencias en la Gregoriana, o sea, licenciación, y yo estuve dos veces con él en el grupo. Y las dos veces le escuché decir las dos cosas que solía decir siempre en estos casos y cuando iban a presentarle sus respetos los nuevos sacerdotes ordenados en el año en Roma. Solía decir, ahora sabéis teología. Cuidado con Judas y con Eva. Plas, y acababa. Esto era Pío XII, esto hace treinta años largos. Fíjense qué manía. Porque sabía que normalmente los curas, donde patinan es aquí. Judas. Judas era tan santo y tan cercano a Cristo que le bastó un desengaño que le dio Cristo para ahorcarse. Hay que respetar la situación. Y Eva. Eva primero es una parte de nosotros. No sólo nuestra madre. Nuestro ser femenino es mucho más serio. Y decía Pío XII. En lo de Eva solía explicarlo. Lo de Judas también lo explicaba a veces. En lo de Eva, me acuerdo que dijo, Eva no pecó porque quiso comer la manzana prohibida, sino que pecó porque quiso ser Dios por un camino que no pasaba. Es magistral. Y siempre me ha maravillado, después que estudié mitología, que yo entonces no la sabía, me ha maravillado y me he preguntado dónde pudo Pío XII aprender esto. Porque entonces no lo decía nadie. Pasaron diez años largos antes de que Mercía Eliade nos explicara estas cosas, que fue el maestro en esta situación. Vamos a verlo y termino. Eva muerde. Y entonces, claro, ahí empezaron los males. El pecado original, ya hablaré luego más adelante, el pecado del hombre está en que el hombre, lo femenino del hombre, mordió la manzana prohibida. No, dice Pío XII, y dice la mitología. No es verdad. Eva no pecó porque quiso ser Dios. Que a veces me lo explicamos, ¿no? ¿Qué le dijo la serpiente? No seas tonta, si comes, serás como Dios. Entonces, ¿pecó porque quiso ser como Dios? No, no, no. Esa es la grandeza de Eva. Aquí está la perspicacia de la serpiente. La serpiente sabía de memoria que lo humano, si algo desea de verdad, es ser Dios. Porque es la vocación de lo humano. Fíjense en la lista de la serpiente. Si le hubiese dicho a Eva, te enseñaré una fuente, Eva a lo mejor no picaba. Cogió a Eva por el núcleo, la serpiente. No quiere ser como Dios. Sí. Y ahora decimos nosotros, pobres de nosotros, el pecado de Eva es que quiso ser como Dios. No, esta es la grandeza de Eva. Todo hombre está llamado a ser Dios. ¿De dónde lo sé? Que Cristo, que es Dios, se encarna en el hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Es decir, que la vocación del hombre es la divinidad. Estamos en la vida para llegar a ser Dios, es decir, para llegar a la inmortalidad. Esto lo sabe Eva y la serpiente también. Y entonces la serpiente coge a Eva y le dice, es que serás como Dios. Y por esto Eva muerde enseguida. Porque es lo que más desea. Entonces, ¿dónde está el error de Eva según la mitología? No en que Eva quiso ser Dios, que esto está muy bien hecho. Y el hombre no puede renunciar a ser Dios sin renunciar a sí mismo, sino en que Eva creyó que había un camino corto, un atajo para ser Dios. Y creyó que mordiendo la manzana, es decir, trasladiendo el mandato de Dios, sería Dios. El hombre ha de ser Dios, pero ¿cómo? Por el camino que Dios le señala que es el caminar de toda la vida. Y Eva dijo, o sea que yo comiendo esta manzana en un minuto puedo tener mi tarea terminada. Y lo hizo. Cobarde y vaga que fue. Ahí está su pecado. Creyó que se podía ser Dios por un atajo. El hombre está llamado a ser Dios. Por esto la serpiente tuvo éxito en la tentación. Le cogió al hombre por donde más le dolía. El hombre está llamado a ser Dios. Pero la tarea de ser Dios es de tal categoría que solo se puede lograr a través de la vida humana de uno y a través del correr total de la humanidad que vierte y revierte en las mitologías. Es decir, que Eva no pecó porque quiso ser Dios. Esa es la grandeza de nuestra madre. Quiso ser Dios. Sino que pensó la pobrecita que lo podía ser en medio minuto cuando es tarea de toda la vida. Vamos a descansar un rato. Gracias. 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 Gracias.